Noticias del Barça, te elijo a ti ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las míticas, antológicas y legendarias noticias del Barça Voy a dejar la Pokéball por aquí que parezco FolaGol por lo menos Bueno, vamos a hablar del FC Barcelona Vamos a actualizar un poco cómo está la actualidad del equipo culé Precisamente, porque han pasado cositas Como siempre, como siempre decimos que pasa Y vamos a recopilarlas todas aquí, todas en este vídeo Pero eso sí, antes de empezar Si no lo has hecho, no sé a qué esperas para suscribirte al canal Lo puedes hacer abajo, si lo has hecho ya, oye Gracias, de verdad, pero si no lo has hecho Pues puedes hacerlo rápidamente aquí abajo para que no te pierdas nada Ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Con toda la actualidad en el mundo del fútbol Y vamos que empezamos con las... Ah, por cierto, antes de empezar, decirte que he subido un nuevo vídeo En mi canal de Lucha Libre, David de las Luchas Te puedes pasar, tienes el enlace en la descripción Pásate hombre, que estéis subiendo contenido y demás Y ahora sí, dicho lo cual, vamos a empezar Con las... Noticias del Barça El FC Barcelona se ha entrenado a las órdenes de Ernesto Alverde Y sin los internacionales Destacar que casi toda la plantilla está con sus elecciones Y dentro de los que se quedan llama mucho la atención Pues encontrarte a gente como Piqué, como Untiti O como Leo Messi Formando parte de estos entrenamientos bajo mínimos No es algo habitual en el Barça Pero bueno, estos futbolistas Formando parte de los entrenamientos No fueron con sus elecciones Y por supuesto, forman parte de estas sesiones Con el FC Barcelona Hoy, por cierto, con seis canteranos Se ve que esto de entrar dentro del Barcelona Pequeñas calas son maldicharacheros Y por supuesto, Ernesto Alverde Le comenta las cosas que piensa en su plantilla Dice que le ha llamado mucho la atención Se lo ha comentado a los futbolistas Que de los 18 partidos que ha jugado el Barcelona Esta temporada En Nueva haya tenido que remontar En la mitad de ellos Ha tenido que remontar un resultado en contra Y es algo que le llama mucho la atención Al equipo culé De hecho, es llamativo Que el Barcelona tan solo caliente 13 minutos antes de los partidos Quizá debería calentar un poquito más Pero bueno, siempre empezando con el marcador En contra, por lo menos en la mitad De los encuentros que ha disfrutado esta temporada Es decir, por cierto, que Resto Alverde ha dado descanso a los suyos Desde el viernes hasta el martes Estarán viernes, sábado, domingo y lunes Sin entrenar Por lo tanto, el último entrenamiento Será el del jueves hasta el del próximo martes En el FC Barcelona Serán días de descanso para el equipo culé Y bueno, en estos días Pues han entrevistado a el propio Clement Lenglet Y ha hablado sobre todo muy bien de Leo Messi Esto es lo que opina Lenglet sobre Leo Messi Recordemos que acaba de llegar al vestuario del Barça Y esto es lo que dice el francés sobre el argentino No, me habla de muchas cosas De fútbol en Francia De fútbol sobre el campo Pero son cosas que son distintas a todo Y claro que hay que escuchar Porque cuando el mejor jugador del mundo te habla Hay que escuchar, abrir los ojos también Y coger todo lo que te da Como rival intentamos pararlo Pero sabemos que es muy difícil Y como compañero porque te puede cambiar los partidos Y porque al final es una persona muy humilde Y con mucho respeto a todo el mundo Y eso te hace hacer muchas cosas Y él está siempre más en la leyenda Pues la violación máxima del Lenglet al propio Leo Messi Destacar que el futbolista francés Destacar que Clement Lenglet en su día rechazó fichar por la Juventus de Turín Cuando era futbolista del Nancy Rechazó fichar por el equipo italiano Porque no se vio preparado para dar ese gran salto Finalmente cuando ya fue del Sevilla Sí se vio capacitado para jugar en el Barça Y ha afirmado que le gustaría ser el relevo de Gerard Piquet Dentro de la defensa de aquí al futuro Veremos a ver qué pasa con Clement Lenglet Y comentamos también que bueno Que el Barcelona en estos entrenamientos Sobre todo está muy pendiente de Samuel Untiti De cara al guanda metropolitano Y también de cara al mercado de fichar Que sabe que esa rodilla Pues va a ser difícil que la tenga al 100% Pero por supuesto en el Barcelona Esperan que esa recuperación Que está haciendo Ese tratamiento pasivo Que no se ha tenido que operar de esa rodilla Pues evite que el propio Untiti Se tenga que operar Que tenga que pasar por el quirófano Ahora mismo a estas alturas de temporada Si finalmente es inevitable Que pase por quirófano El Barcelona buscará un fichaje En el mercado de invierno Pero en el momento Tranquilidad con un titi Parece que apunta a jugar En el guanda metropolitano El futbolista que el Barça Sigue muy acerca El propio Matis De Ligt está muy pendiente de él Sin duda alguna También pendiente de De Jong Pero sobre todo De Ligt es ahora mismo prioridad Para el Barça Ha hecho su compañero De Jong Que De Ligt cuesta 68 millones de euros Que si le quieren fichar Les saben lo que tienen que pagar Por él Lo ha hecho medio en broma Medio en serio Todo sea que al final Sea su verdadero precio Pero bueno De Jong ha hablado un poco de todo Su vida Que ve vídeos de Youtube Y sobre todo ha dicho Que es admirador de los futbolistas Del Barça Entonces Lig est Tranquilidad - ¿Quién le da suerte aquí? No, yo siempre voy a Matijs. Él nunca ha ganado por dos años. Entonces no es bueno para él. Pero yo creo que Matijs. ¿Quién le da suerte? No, a un momento es un tipo de frustración. Ya sabes que vas a perder. Ya sabes que vas a perder. Ya sabes que vas a perder. Bueno, Barcelona pendiente es todo el fútbol y está sobre todo de De Ligt. Ya dijo De Jong que cuesta 68 millones de euros. Así que si quieres ficharle que a poquín en ese dinero. Por su parte, Dembélé llamativa su situación. Ha comentado hoy el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noel Le Graet. Que después de ganar el mundial le regaló un reloj a cada uno de los futbolistas. Y que le dijo a Dembélé que lo debería utilizar. Siendo alguna su situación está llamando mucho la atención. Hasta el punto de que reunirse Bartomeu parte de la dirección deportiva con la gente de Dembélé. Para sobre todo pedirle ese cambio dentro de su actitud. Así que veremos a ver si reacciona o no Dembélé. Parece que en esa reunión ha llevado la voz cantante sobre todo Jose Maria Bartomeu como presidente del Barça. Y ha hablado hoy justamente Carles Puyol sobre Dembélé. Esto es lo que ha dicho Carles Puyol sobre el futbolista francés. Es un jugador joven. Creo que no estoy en el vestuario. No sé el día a día. Hay que intentar ayudarle. No es fácil adaptarte a la filosofía del Barcelona. Que todo sea tan mediático. Llegas un día tarde a un entrenamiento y parece que se acaba el mundo. Entonces, bueno, él es muy joven. Tiene que aprender. Tiene buenos maestros al lado. Gente que le va a ayudar seguro. Entonces, también depende de su actitud. Yo creo que es importante que él reflexione y piense dónde está. Y los compañeros que tiene. Y que aproveche estas oportunidades. Porque a veces cuando eres joven no te das cuenta de lo que estás dejando escapar. Y luego cuando quieres reaccionar ya es tarde. Hay una cosa bastante evidente respecto a estas palabras de Carles Puyol. Y es que, pues yo creo que si Puyol siguiera siendo jugador del Barcelona. Siguiera en ese vestuario del Barcelona. Estoy más que seguro que os manden, pues no llegaría tarde a los sitios. Algo así le pasó a Gerard Piqué. Le ha mandado un palito. Le ha mandado un mensajito. Carles Puyol a Piqué. De hecho, cuando llegó al Barcelona Piqué, pues no vivía tanto pensando al fútbol. Esto lo dice el propio Carles Puyol. Decía que no solo hay que vivir el fútbol 24 horas. Sino parecer que vives el fútbol 24 horas. No sé si estás de acuerdo con esta opinión. Bueno, está bien que se haya dado cuenta ya, Gerard. De que hay que vivir el fútbol 24 horas. Está muy bien. No, no, pero él, si lo dice él, es que lo hace. Ya sabéis que lo he dicho siempre. Para mí la llegada de Gerard fue muy importante. Porque yo sí que vivía el fútbol 24 horas. Y siempre hay que dejar alguna para disfrutar también. Pasárselo bien. Y él me lo enseñó a mí. Pero sí que es verdad que la máxima competición exige cuidarse. Estar con la idea en el fútbol. Focalizar mucho. Y es lo que hay que hacer si quieres mantenerte. Bastante divertido Puyol. Todo se ha dicho. Y bueno, de Embele, mientras tanto, con la selección francesa. Pensando en los siguientes compromisos con el combinado nacional francés. Y mientras tanto también Jordi Alba con la selección española. Para destacar que Jordi Alba tiene a dos equipos detrás. Según informa la prensa italiana. Como es el caso del Inter. Y como es el caso de la Juventus de Turín. Ambos siguen muy de cerca a Jordi Alba. De cara a que no ha renovado aún. Y que podrá intentar su fichaje. Mientras tanto Jordi Alba calmado con la selección. Pero por supuesto está esperando ya que el Barça le ofrezca esa renovación. Si no la renuevan pues al final puede pasarle como quizá Munir el Haddad. Y que de momento sigue sin renovar. Si llega al mercado de enero sin cerrar esa renovación. Pues podría marcharse gratis del FC Barcelona. Se ha encargado esa renovación de Munir. Por aquí vamos a contar con oportunidades. Y a ver qué pasa con el futbolista hispano marroquí. Que parece que va a renovar pero la cosa sea complicado. Quizá Munir se pueda marchar del Barça. Como le pasó a André Gómez que se marchó rumbo al Everton. Que el propio Everton quería una opción de compra por el fichaje de André Gómez. Que llegó como seguido y que era una opción de compra al final de la misma. El Barcelona dice que se negó a ello. Debido a que no conocían cuál sería su potencial al final de la sesión. O sea que el Barcelona no quería venderle. Y que luego pues lo hiciera bien el Everton. Tuviera un gran nivel y querer recomprarlo. Y no poder tener esa posibilidad. Por eso el Everton se quedó sin su opción de compra. Porque el Barcelona se salió con la suya. Creo que siguen confiando en André Gómez o eso parece. Cuidado con Daniel Olmo futbolista del Barça. Que se marchó al Dinamo de Zagrejo en su día. Futbolista español de tan solo 20 años. El Barça le sigue muy de cerca. Se han hecho valoraciones desde el club de cara a recomprar a este futbolista. Y parece que todas son muy positivas de cara a comprarle. Y que se vuelve a reintegrar a la disciplina culé. Es un atacante que gusta mucho al FC Barcelona. Y ha comentado hoy precisamente Dalic. El técnico de Croacia. Que son los jugadores con mayor proyección dentro del mundo del fútbol. Así que siendo muy de cerca el propio futbolista. El Dinamo de Zagrejo ex del Barça. También siguen de cerca al Georgiano Betzade. Que es un jugador que juega en el GEC. Un jugador de tan solo 19 años. Que es internacional con Georgia. Y parece que el Barcelona muy interesado en él. La verdad que es que es difícil pronunciar. Este futbolista 19 años. Que el FC Barcelona está interesado en su contratación para reforzar la delantera. Según informa Mundo Deportivo. Y también está interesados en Emerson. Futbolista del Atlético Mineiro. También jovencito 20 años lateral derecho. El Barcelona interesado en su contratación también. Este futbolista brasileño con una gran proyección. El Barça le sigue muy pero que muy de cerca. De cara a la incorporación de este jugador en el próximo mercado. Así que nada. Esa es un poco la actualidad del FC Barcelona. Me gustaría conocer tu opinión. La puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta a este vídeo si te ha gustado. Y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo cada día. Con toda la actualidad en el mundo del fútbol. También te espero por cierto con más actualidad. Al momento. Por mis redes sociales. arroba david parra bajeras. Tienen los enlaces dentro de la descripción. Y dicho lo cual. Pues nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Auxilio me desmayo. Suscríbete al canal que si no me rayo. David, David, David de las eras. Remix. David, David, David de las eras. De las eras. Remix. Auxilio me desmayo. Suscríbete al canal que si no me rayo. Ey, 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 ey. Se acabó chimpón.